Alvise Pérez se ha convertido no sólo en el principal azote de la progresía, del progresismo y del gobierno de Pedro Sánchez, sino también en la muleta con la que Pedro Sánchez puede atacar a determinados derechos en España, precisamente haciendo palanca en la existencia de Alvise Pérez. Lejos de que exista claramente un acuerdo entre los dos, y si te dijera que Alvise Pérez puede representar para Pedro Sánchez el motivo por el cual impulsar toda una serie de normas liberticidas, y si te dijera que en el fondo Alvise Pérez le viene muy bien a Pedro Sánchez por dos motivos, y si te dijera que esto es posible y está ocurriendo, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar una intervención que realicé yo en el canal de Laura Rodríguez, donde estuve como invitado, donde hablo precisamente de esto, de cómo Pedro Sánchez está aprovechando perfectamente la irrupción de Alvise Pérez en el panorama político español para ir adelante con su agenda de limitación a las libertades. Venga, vamos con el vídeo. Sí, sí, tienes toda la razón. Roberto, hay una pregunta. ¿Tú crees que Alvise Pérez es una piedra en el zapato de Pedro Sánchez en este momento? Alvise Pérez, a Pedro Sánchez le ha venido con un anillo al dedo para esto. Mira, a ver, cuéntame un poco tu perspectiva. Pero Pedro Sánchez es un gran aprovechador de todo tipo de situación, ¿vale? Entonces, ha visto en Alvise Pérez, como en Vitoquiles, los elementos disruptivos a través de los cuales puede justificar ante su electorado de que hay gente que esparce el odio, de que hay gente que divulga bulos, de que hay gente que no se sabe quién les financia, de que hay gente que a través de la información jugando sucio extorsionan. Si vas a ver la entrevista que le hicieron al país, en el país, a Alvise Pérez, el periodista del país trató constantemente de retratar a Alvise Pérez como un extorsionador, como un mafioso de la información, como una persona que chantajea, que esparce el odio y, por tanto, como una persona peligrosa. Y fue una entrevista muy agresiva también. Sí, pero era necesaria esa entrevista porque sentaba las bases. Si tú vas viendo esta estructura de esa entrevista, toca todos los puntos que después darán los argumentos a Pedro Sánchez para poder divulgar, para poder crear el relato necesario para justificar lo que quiere hacer con estas leyes fascistísimas del gobierno Sánchez. Fíjate que no lo había pensado desde ese punto de vista y por eso me encanta el formato de la entrevista porque me permite oír otras opiniones. Y ahora que te estoy escuchando, porque yo vi la entrevista, es larguísima, y obviamente este recorte que lo pueden encontrar en TikTok de lo incómodo que en algún momento se volvió la entrevista, no había pensado, no había hecho el análisis que tú estás haciendo, ¿no? Y me hace muchísimo sentido que realmente él, como jugador hábil, porque a mí la figura de Pedro Sánchez no me gusta y yo siempre lo he dicho, pero tengo que reconocer que es un hombre que políticamente es muy hábil, saca rédito de todo. Sí. Es increíble. Sí. Es maquiavélico. Totalmente, totalmente. Y fíjate que además, con Albice Pérez, él de hecho fue Pedro Sánchez que nombró a Albice Pérez. Fue el instituto en un mítin electoral. ¿Por qué? Porque sabía que los votos de la derecha, si lo repartía, no entre dos partidos, Partido Popular y Vox, sino que si lo repartía entre tres fuerzas, Partido Popular, Vox y Albice Pérez, se para y vencerás. Hubiese menguado el poder de cada uno de esos partidos singularmente. Entonces, Albice Pérez, los que seguimos la información no oficial, los canales de información, digamos, que no son los de desinformación reglamentaria, ¿vale? Conocemos a Albice Pérez de hace tiempo. Pero sí es cierto que para la gran mayoría de los españoles, Albice Pérez ha salido, ha saltado a la fama, teniendo, eso como los toreros, ¿no? Recibiendo la alternativa por parte de Pedro Sánchez, porque fue Pedro Sánchez quien nombró en un mítin. Y coincidiendo con ese nombramiento, lo que se llama la maquinaria del fango de Sánchez, que es lo que otros llaman el equipo de información sincronizada, que son una serie de periódicos, una serie de lugares donde si tú vas buscando, vas observando cuando Pedro Sánchez quiere iniciar a generar un relato con el fin de justificar algo que va a hacer dentro de dos o tres meses, da siempre la misma gira. Entrevista en Lo País, entrevista en la cadena Lo Ser, la SER, entrevista en Radio Televisión Española, la televisión pública donde tiene, en la televisión pública, a la periodista mejor pagada de todo el panorama nacional, una red pública que debería tener unos sueldos públicos, ¿no? Comedidos por un servicio público. Y tiene una persona que la llaman la mujer del medio millón de euros, ¿no? De, ¿cómo era? Half Million Dollar Journalist, ¿no? Que es Silvia Hinchaurrondo. Y luego se va a la vanguardia. Esos son los cuatro lugares donde él puede hablar sin que los periodistas le fiscalicen o le pregunten algo más. Porque a la calle no puede ir. A la calle no puede hablar Pedro Sánchez porque le insultan, le gritan, la gente no le quiere, ¿no? Entonces, tiene que dar siempre esta gira. La cadena SER, El País, Radio Televisión Española, la vanguardia. Normalmente ese es su patrón. Va dando una gira entre estas cadenas, más o menos dos de cuatro, tres de cuatro, ¿vale? Y va lanzando las sondas, los globos sonda, para luego, a los tres, cuatro meses, pues, declarar realmente, ¿no? Tener ya el relato funcionando. ¿Y por qué te decía esto? Porque sí, coincidiendo con el momento en el que Pedro Sánchez hace famoso para las personas, digamos, de a pie, al vice Pérez. Paralelamente, una de las instituciones tomada por el partido de Pedro Sánchez, donde él nombró como jefe supremo a una persona afín, que es el Instituto Nacional de Estadística, publicó un sondeo donde proyectaba al vice Pérez como una de las fuerzas más disruptivas en los resultados electorales, que le daba al menos un par de escaños, ¿vale? Porque el Instituto Nacional de Estadística, que es el que siempre pone a Pedro Sánchez y al partido de Pedro Sánchez que gana y siempre se equivoca, ¿vale? Acertó con al vice Pérez. ¿Por qué? Yo lanzo ahí la cuestión. Pero todo parece, cualquiera podría decir que es una maquinación con el fin de meter en el tablero a un elemento que va a permitirle a Pedro Sánchez justificar muchas cosas. Además de repartir el voto entre tres fuerzas, el voto de la derecha, y por tanto debilitar a que haya un partido único, por así decirlo, que tenga un poder negociador fuerte. El separa y vencerás, ¿no? Que tan fácilmente y tan hábilmente aplica a Pedro Sánchez en todos los estamentos del país, ¿no? El separa y vencerá en política identitaria. Mujeres, hombres. Roberto, pero tú crees que al vice, pero aquí viene la pregunta al millón porque te estoy oyendo atentamente, créeme, que estoy súper atenta. ¿Tú crees que al vice Pérez es consciente de que Pedro Sánchez lo está utilizando? Porque yo te entiendo perfectamente el dividir y vencerás. Yo siempre lo he dicho en una colaboración reciente, si toda la derecha no se une, no hay manera, en vez de que lo estoy diciendo, hoy es 18 de junio de 2024, si toda la derecha española no se une en un bloque común, no se sacan a Pedro Sánchez, no se lo sacan. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿tú crees que al vice es un contrapeso real? ¿Podría ser que él supiera que está sirviendo a los intereses de Sánchez? ¿Ha pactado con Sánchez? ¿Esto es un arreglo? No, no, yo no veo ningún arreglo en ese sentido, no, 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 en absoluto. Yo creo que Pedro Sánchez está utilizando ese elemento disruptor tratando de extraer el máximo partido de la situación. Ok, te entiendo. Y ese partido que le está extrayendo de la situación, al vice yo creo que es muy consciente. Pero esto le pasa un poquito como a todos los que se arriman a Pedro Sánchez como aliado o como adversarios. Al vice puede seguir siendo utilizado por parte de Pedro Sánchez, pero en el fondo al vice eso le interesa. Porque al vice también es sediento de poder, necesita hacerse con más poder para derrocar a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, mientras al vice tenga esa necesidad de crecer, de ir a más, Pedro Sánchez lo irá utilizando. Para reprimir, para incrementar su grado de tiranía, ¿no? Para limitar determinados derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo el lenguaje de al vice a Pedro Sánchez le va a dar todo lo pretexto para ponerse a su electorado en el bolsillo de manera incondicional. Porque al vice representa todo aquello que el electorado progresista odia, ¿no? Es la encarnación del diablo. Es el prototipo, para el progresista, es el prototipo de la ultraderecha que habría que eliminar. Y que desde mi punto de vista no lo es, ¿vale? Pero desde la perspectiva, lo que llaman el PSOE state of mind, ¿no? Es decir, el modo de pensar del electorado del PSOE representa eso. Y, por tanto, es un pretexto fabuloso para que Pedro Sánchez siga teniendo de manera incondicional a su electorado. Por tanto, esto ya es una lectura psicológica, sea capaz de, a través de esto, de esta narrativa, consiga neutralizar todo atisbo de pensamiento crítico que pueda surgir incluso en el seno de su propia formación política contra él y contra lo que está sucediendo en su entorno. Hay que considerar que partidos políticos, el otro día estaba escuchando a una exponente, a Pepa Millán, que es una exponente del partido adversario de Pedro Sánchez, que hablaba ya del clan Sánchez, como si fuera una mafia. Su mujer, su hermano, los negocios del padre de la mujer, que también son una cuestión extraña. En fin, estamos hablando de casi un clan. Es decir, alguien que ha tejido una red de influencias y de poder, que, bueno, cualquiera podría iniciar a especular. Oye, esto es una mafia. Está gente aquí que ha tomado el partido y está utilizando nuestra sigla, nuestro partido político, para enriquecerse. Pero mientras Pedro Sánchez tenga embaucada como el flautista de Hamelin a su electorado con la dulce música de la ultraderecha, que es algo contra lo que hay que luchar, todo su electorado tendrá totalmente anulado o anulada su capacidad crítica como para cuestionarle. Por tanto, es una estrategia redonda. Ahora, ¿tú crees que al vice podría ser ese candidato que en las próximas elecciones generales le haga frente a Pedro Sánchez? Yo creo que en absoluto no. Yo creo que va a ser el candidato que va a partir más a la derecha, posiblemente. Que va a catalizar mucho descontento, eso sí, pero será el pretexto necesario para que el gobierno siga gobernando tal como lo está haciendo. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido la argumentación? ¿Consideras lo mismo? ¿Consideras lo contrario? ¿Piensas en otras cuestiones? En fin, cuéntame cuál es tu posición al respecto porque quiero conocer tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, es suscrito al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.